Música 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 Porque aquí en los patrionarios que los conchudos ¿Por qué? Porque los conchudos Y que es conchudo Porque uno Se mete en cosas así y sin ¡Qué rico es esto! ¡Woo! ¡Qué buen tío! ¡Antioquia! Música 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 Ya me hacía falta pueblear En los municipios de mi amada Antioquia y es que hoy me encuentro En la subregión Oriente de este hermoso departamento Estaremos visitando un municipio También conocido como La Concha y que además Es cuna del prócer de la independencia José María Córdoba Estaremos conociendo un poco de su historia Estaremos visitando sus Calles hermosas Y por supuesto también estarán conociendo Conmigo sus atractivos naturales Más visitados y más Importantes y bueno nada Quiero decirles quién me acompaña el día de hoy Se trata nada más y nada menos que de Fernan Hola Si no se han suscrito a este canal Le invito a suscribirse Y sin más que decir Bienvenidos a Concepción ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo me encuentro familia En lo que es el parque principal Llamado José María Córdoba Y justo enfrente del parque principal Miren está La parroquia o templo Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción Aunque ustedes no lo crean Este templo tiene más de 250 años De construido Y hay una historia bastante peculiar E interesante de este templo Que se las quiero contar y escuchen bien Resulta que el terreno para la construcción De este templo fue donada Por una señora llamada Nepomucena Esta señora donó los terrenos Era una señora religiosa Muy adinerada Pero el pequeño y gran detalle Es que esta señora donó el terreno No a nombre de la parroquia Sino a nombre de las ánimas Del purgatorio Si, como lo están escuchando A nombre de entes sobrenaturales Lo que posteriormente Trajo problemas con las escrituras Vaya conflicto Que dejó la doña Nepomucena Pero, ¿cómo se resolvió este conflicto? Pues, la parroquia tuvo que hacer Una demanda en contra de estas ánimas Para posteriormente poder restaurar este templo Dicha demanda Obviamente fue ganada por la parroquia Y posteriormente se hizo La restauración de este templo Que ahora están ustedes viendo En este preciso momento La verdad es que es bastante loca Y bastante interesante esta historia, ¿no? Es que nada más me causa gracia El solo hecho de imaginarme Cómo fue ese proceso de demanda En contra de estas ánimas Es algo que me causa bastante intriga Bastante gracia Es curioso, ¿verdad? Es curioso Pero, aunque ustedes no lo crean No es de extrañarse Esto es un municipio bastante religioso De hecho, los primeros pobladores De este municipio Eran unos mineros Que provenían de Santa Fe de Antioquia Estos mineros eran muy devotos De la Virgen de la Inmaculada Concepción Tanto así Que de hecho Ellos pusieron en honor A esta Virgen El nombre a varias de las minas Que se encuentran en este municipio Música 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 Wow, la verdad es que me declaro fan Están enamorada de las calles de Concepción Es que nada más miren estas casas Miren sus fachadas Todas sus calles empedradas O sea, todo muy lindo Todo muy limpio Todo muy colonial De verdad que, wow Es muy hermoso caminar por estas calles Es mágico De hecho, en el año 1999 El centro histórico de este municipio Fue declarado como Patrimonio Cultural Histórico De la Nación De verdad que los pueblos de Colombia No dejan de sorprenderme Cada uno Es único Y particularmente hermoso Son una belleza Saben que me fascina Y me llama muchísimo la atención Que Este municipio Bueno, así como muchos También de Antioquia Está rodeado de montañas Pero aquí las montañas Se aprecian de una manera tan Sorprendente No sé si es el día Lo azulito que está Pero, wow Miren ese horizonte Que tenemos allá Con esas montañas Tan imponentes Tan hermosas No, de verdad Qué lindo La verdad es que llevo rato buscando un dulce tradicional de acá, de municipio Pero no he conseguido muchas cosas abiertas Yo sé que uno de los frutos que más se dan aquí es la guayaba Y por lo tanto estaba buscando un dulce de guayaba Pero bueno, no sé si fue el día que vine Pero no hay muchas cosas abiertas el día de hoy Es viernes Se me hace extraño Pero bueno, lo cierto es que conseguimos este dulcito Que es como un chocolate Pero es un chocolate de guayaba O sea, relleno de guayaba De hecho, quería comentarles que La guayaba es el fruto que más se da aquí Tanto así Que para el mes de junio Hacen lo que son las fiestas de la guayaba Que esas son las fiestas más populares de este municipio Donde acuden gran cantidad tanto de extranjeros como de locales O sea, son unas fiestas muy importantes para este municipio No está mal No le siento tanto a la guayaba en realidad Eh, Fernando, pruébalo Una, dos Se le siente más de chocolate que la guayaba Bueno chicos, ya que hemos visitado O hemos recorrido gran parte de lo que es el casco central Ahora quiero que vayamos a conocer Lo que son los atractivos naturales De este municipio Que son varios De verdad, yo no sé si nos alcanza el día para visitarlos todos Uno de ellos Y uno de los que más cerca queda de acá De lo que es el casco central Es el charco, el aguacate Está como a un kilómetro más o menos Si no me equivoco Así que vamos a ver cómo llegamos hasta allá Y le mostramos esta belleza Y un ‒ En la primera Hola, buenas, una preguntita, usted me puede llevar al charco el aguacate, en cuanto me para subirme este año. Muchas gracias. Estoy encantada, no les voy a negar, estoy fascinada por lo que estoy viendo en este momento y que estoy a punto de mostrarles. Esto es el charco el aguacate, es uno de los sitios naturales más visitados tanto por locales como por turistas y se los presento. Gracias por ver el video. El río, estas montañas tan hermosas y tan imponentes. Este charco espectacular, de lo único que me lamento ahorita es de no tener un drone en este preciso momento para poder mostrarles de una forma más panorámica lo hermoso que se ve este lugar. En verdad espero pronto poder comprarlo. Pronto, pronto, cuando se puede, cuando tengamos más dinerito pronto. Sí, porque en verdad hace falta. Hay veces en que no es suficiente tenerla a la chiqui porque hay lugares que requieren de tomas panorámicas para que ustedes puedan apreciarlo mucho mejor, pero de verdad esto es increíble. La verdad chicos, es que yo no sé si sea buena idea meterse en esta parte del charco porque aquí la corriente está fuerte por la cascada. Pero, voy a intentar meterme a ver, a ver qué tal. Cualquier cosa, si no salgo viva, dejen mis pertenencias a Fernanda. Cualquier cosa, si no salgo viva, dejen mis pertenencias a Fernanda. No, no está muy bien balón, salió 4 millones de meter. Está muy llor. Ahora vamos inmediatamente a dirigirnos a una de las cascadas más emblemáticas del También del municipio de Concepción Que es La cascada Matazanos Este charco Estuvo bastante agradable Muy bueno, muy fresquito Muy chulo 10 de 10 estrellas La verdad es que sí, o sea, el agua es fría Pero ya una vez que tú te metes El cuerpo agarra así como un calorcito Y con este sol es más relajante Fernando, ¿y cuánto tú le das? Del 1 al 10 estrellas Al 10 estrellas Bueno, yo le doy unas 7 estrellitas Ahora quiero conocer Quiero conocer la cascada Matazanos Que me han dicho que es muy hermosa De hecho, la he visto en fotos Y es espectacular Para que lo sepan y lo tomen en cuenta El señor que nos está haciendo la carrera Por cada carrera nos está cobrando 15 mil pesos Supongo que ese es el precio estándar Para todas las carreras Yo sí tengo una duda ¿Por qué le dicen a este municipio también las conchas? ¿Por qué le dicen así? Porque aquí nos ponen a hacer los conchudos ¿Por qué? Porque los conchudos ¿Y qué es conchudo? Será porque uno Se mete en cosas así Sí, sí, sí Este es tan conchudo ¿Por qué le dicen a este tan conchudo? Ah, como con fianzudo Algo así Ah, ok Interesante No sabía que era fuerte Ok Ya el señor nos dejó Estamos ahorita bajando Aquí un pequeño Un pequeño terrenito Hacia la monta Hacia la cascada ¡Wow! No creerán lo que estoy viendo ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Ya va Denme en chance De encaramarme por acá Porque es que yo necesito Que ustedes tengan Una mejor vista De esta cascada Ahora sí Creo que se las puedo mostrar Ustedes me van a decir Que esto no es Un espectáculo ¡Dios mío! ¡Qué cosa tan majestuosa! ¡Wow! ¡Qué belleza de lugar! Esto la verdad es que Es el segundo lugar Más bonito De que dicen ustedes Esto es un espectáculo La cámara no le hace justicia Este lugar Esto es hermoso Cascada Matasano Familia Este es el hábitat De los patos torrentes Entonces si nos encontremos Uno en este momento Si no nos encontramos Sería genial Bueno A diferencia del charco Que visitamos anteriormente Este por lo menos aquí Se siente arenita Se siente arenita Y no se sienten Estas piedras Tan filosas Y tan resbalosas Así que aquí si está sabroso Meterse un chapuzón Uno ¡Vamos a ver si sale viva señores! ¡Tres! O sea ya Se murió ¡Qué rico está! Esto está rico Está rico Sí, está sabroso Esta parte acá Tiene pura arenita No se sienten piedrita Está genial Vamos a darle Chapuzón Uno Dos Dos Y tres ¡Qué rico es esto! ¡Viva Antioquia! ¡Viva Antioquia! ¡Viva Antioquia! ¡Golg tu! ¡Viva Antioquia! ¡Viva Antioquia de levanta! Yo y trabajo ¡Y thankfully ya Muy bien, ya estamos bañaditos, fresquitos, ricos con esas aguas sabrosas del Matazanos Llegó la hora de volvernos nuevamente al pueblo El detalle es que esta vez nos toca devolvernos caminando Porque ya nos quedamos cortos de efectivo, cortos de dinero Y bueno, la idea es llegar al pueblo y comernos algo típico, algo rico Porque ya Fernando ahí donde está, está medio amargadito porque tiene hambre Y bueno, no voy a hacer que se calen esta caminata conmigo, obviamente Así que la magia de la edición, haga lo suyo Barriguita llena de corazón contento Ya comimos, por fin Ya Fernando se le quitó su mal humor que tenía Nos comimos algo bien caserito Esperábamos comernos un pescadito, pero no había pescado en el restaurante al que fuimos Pero no, todo estaba muy rico igual Esa pechuguita, todo estaba muy rico, todo estaba divino Y bueno familia, hemos llegado al final de este video Esperamos que lo hayan disfrutado, hayan visitado, hayan disfrutado esta visita a este hermoso municipio Oh miren, ¿ves? Las campanas están sonando Justamente al final del video ¡Qué belleza! Bueno, si les ha gustado este video no olviden dejar su like, dejarnos un comentario ¿Qué tal les pareció esta belleza que visitamos el día de hoy? Y por supuesto, ¿qué más? Suscribirte al canal A este canal, si no te has suscrito te invitamos a suscribirte Y activar Y que lo compartas Y activar la campanita y darle like a este video Así es, entonces nos vemos en una próxima aventura ¡Chau! ¡Adiós!